Hola, ¿qué tal? Yo soy Kathy de López de Good Revamp. Bienvenidas a mi canal. Por años he trabajado con hombres y mujeres en la creación de una imagen personal que soporte su marca personal. Y ahora quiero también traerles estos tips y estrategias a ustedes directamente a sus casas para ayudarlas en cualquier duda de moda y estilo que puedan tener. Y así sacar provecho a su imagen personal. No olviden que una imagen habla por sí sola. Y la manera en que se presentan ustedes también lo hacen por ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!